¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis lindas? Gracias por preferir y apoyar este su canal Outfits. Espero que disfrutes este video y te quedes hasta el final. Y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y está buscando inspiración para armar sus looks, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, cómo combinar y armar tus outfits y muchas, muchas ideas más. Te invito a que formes parte de esta bella familia. Si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. El vestido es una de las prendas que más agradan a nosotras las mujeres, ya que con ellos nos vemos femeninas. Además también, que con un vestido casi tenemos el Outfit completo. Es por ello, mis lindas, que en este video vamos a disfrutar de esta prenda en color blanco. Uno de los colores básicos con el que podemos combinar con infinidad de tonos. En su mayoría veremos estos vestidos en largos. Estos estilos son perfectos para lucirlos en la playa. O en esos lugares donde el calor predomina en la gran parte del año. Ya que nos brindan frescura por sus diseños y sobre todo por su color. Con algunos diseños podemos armar un lindo look agregándole una chaqueta o chaleco en denim. Con estos dos lograremos un atuendo fashion perfecto para usarlo en comidas relajadas o salidas a pasear con la familia. Si te gustan los vestidos con escote estilo campesino, una manera linda de que luzca es usando unos accesorios con collar corto en redondo con unos aretes medianos y de calzado unas sandalias de tacón medio. Espero que este video sea de tu agrado y me regales un like. Y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás muchísimo.